Empezamos en Madrid 9 de septiembre, después Navarra, Valencia, Extremadura y terminamos en Murcia. Un despliegue técnico y humano sin igual. Dos unidades móviles y seis profesionales de agroradio lo harán posible. 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura. Patrocina Plásticos Politif y Comunidad de Regantes Cuatrovegas. Colaboran Cooperativa Campo Ejido, Sazmave y Diagro. 11.05 minutos de la mañana. Buenos días, se acaban de incorporar a la sintonía de Agroradio. Bueno, pues hoy estamos poniendo el broche final a esa conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, la cuarta que organiza Agroradio. Y bueno, pues estamos en Murcia, estamos en la sede ProExport y ahora vamos a hablar de problemas de los agricultores. Que bueno, que hay bastante problemas con el tema de la producción de materia y las plagas esas que no hay manera de controlarlas. Es uno de los temas que vamos a hablar. Bueno, vamos a darle los buenos días a Abelardo Hernández, director técnico de ProExport. Abelardo, buenos días. Muy buenos días, Antonio. A ver, acércate un poquito más. ¿Más? Sí, ahí está. Fernando, perdón, Fernando. Abelardo, he dicho uno de los temas que vamos a abordar y creo que este es el más acuciante, tanto para los agricultores de Almería como para los agricultores que tenéis aquí en… y sé con los que tenéis aquí en Murcia. ¿Cómo lleváis el tema de la prohibición de la materia activa y cómo está incidiendo eso a la hora de poder sacar los cultivos adelante? Uf, mira, entre la pregunta que me haces, que yo no estoy acostumbrado a esto de la radio, los auriculares y tal… Tú olvides de lo que tienes delante y de lo que tienes en la oreja. Ya está, olvides de eso. Bueno, no, vamos a ver, la situación es compleja. La situación es compleja, Antonio. Las sustancias activas cada vez son menos, las sustancias activas cada vez son menos eficaces y es verdad que las plagas, pues parece como que cada vez se van reproduciendo. De hecho, hay plagas que a causa del cambio climático son más virulentas, hay plagas nuevas, también provocadas por el cambio en las condiciones climáticas y hay luego plagas que importamos a través de las importaciones de cualquier producto vegetal. No sé, el picudo rojo este de la palmera, el virus rugoso del tomate que viene de Israel, una serie de plagas nuevas que, claro, al reducir el número de productos fitosanitarios, las herramientas son menos y, por tanto, el problema, tenemos menor capacidad para irlo resolviendo. ¿Sí? Vosotros, en esta campaña, ¿cuál ha sido la plaga que dice la mato? Nosotros, últimamente, cuando hablamos de cultivos al aire libre, que es, digamos, nuestro fuerte, lechuga, brócoli, apio, espinacas, en general es el pulgón la plaga que más dolor de cabeza nos ocasiona. Es un insecto que es muy adaptable, hay una variedad de pulgones muy grande y lo normal es que con una sola sustancia activa, con un solo producto fitosanitario, pues no seas capaz de controlarlo. Los pulgones se meten dentro de la lechuga. Si tus productos para matar pulgones son solamente de contacto, es decir, que solamente actúan cuando tocas el… cuando el producto fitosanitario toca el pulgón, es muy difícil llegar. Necesitamos productos sistémicos, que son los que, digamos, el pulgón se moriría al comer la lechuga, pero no hay. ¿Por qué? Pues precisamente por ser sistémicos, pues claro, dejan residuos y son, como decirlo, los peor vistos en general. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Estamos trabajando mucho, intentando adaptar, trabajando con los productos fitosanitarios nuevos, que son buenísimos, que son mejores, pero tardan mucho en llegar, tardan mucho en autorizarse y luego vienen con unas restricciones de uso muy importantes. Por ejemplo, si solamente podemos hacer una aplicación al año, pues claro, cuando la haces funcionan las mil maravillas, pero al cabo de dos meses, pues ya no puedes hacerlo, ya no puedes usarlo y tienes que buscar otro que no está. Abelardo, vosotros desde ProExport habéis hecho algún comunicado a las administraciones. Bueno, pues, como diciendo, oye, mira, que yo entiendo que tú que elegís leer, pero esto no es así. Es decir, si no nos deja herramientas, ¿habéis hecho algún tipo de escrito a las administraciones? Nosotros trabajamos mucho con la administración, obviamente. Ellos son los responsables de la autorización de productos fitosanitarios y, al final, ellos son los que un poco regulan nuestra actividad. Trabajamos continuamente con ellos y, a ver, no es tan sencillo, Antonio. O sea, no se trata de que la administración sea la mala porque no nos dan lo que queremos. Bueno, ellos tienen que someterse, están sometidos, a su vez, a una serie de normativas. Algunas son europeas, otras son nacionales. Es un proceso complejo. Los productos fitosanitarios, lógicamente, hay que estudiarlos muchísimo antes de autorizarlos porque son productos que, al final, su objetivo es matar algo. Entonces, ninguno queremos utilizar algo que no esté estudiado, que no esté analizado, que no esté evaluado. ¿Podrían escucharnos un poquito más o entender un poquito más nuestros problemas? Pues, seguramente. Eso siempre así. Están sujetos, ya digo, a una normativa europea que es la más exigente del mundo a la hora de autorizar cualquier producto fitosanitario. Y eso origina, pues, que se tarde más de lo que a nosotros nos gustaría en esas autorizaciones. Cada año de retraso, cada año adicional necesario para ese registro, pues, es un año que estamos sufriendo. El problema nuestro no es tanto los productos que se prohíben, que en general se prohíben por algún tema técnico. Otra cosa son los temas estos sociales o los temas políticos. Es que no me gusta tal producto. No, eso no. Ahí, desde luego, estamos absolutamente en contra. Pero, en general, se prohíben por algún tema justificado. El problema real es lo que tardan en autorizar los nuevos. Ahí es donde vale demora. Abelardo, antes has hablado del virus del rugoso. ¿Mucha incidencia aquí en la campaña del tomate? Sí, bastante. Es un virus muy complejo de controlar. Es un virus que, una vez que entra, no hay manera de echarlo. Y las medidas preventivas son muy caras, son muy complejas. Hay que, cuando vas a visitar un invernadero, parece que vas a visitar la luna. O sea, el traje de astronauta te tienes que poner, vamos, yo creo que es similar, ¿no? La agricultura es lista y sabia y se adapta a los nuevos tiempos, vamos a decirlo así. Se dice, bueno, que si la agricultura contamina, que si no contamina. Es decir, desde ProExport, tú como director técnico, en el tema circular, de la economía circular, ¿qué es lo que estáis aconsejando a vuestros agricultores y socios de la asociación? Yo pienso que la agricultura es uno de los sectores o una de las actividades económicas más circulares que existe. Yo, vamos, desde el principio de que usamos, para nutrir las plantas, podemos usar estiércol de animales, los restos vegetales se utilizan para envolver, o sea, se labran en la misma parcela, evitando residuos y evitando ninguna otra gestión. Los restos de almacén se utilizan para alimentación animal, o sea, quiero decir, somos una agricultura bastante, o sea, una actividad bastante circular. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Nosotros estamos en proyectos de economía circular, ahora pretendemos reutilizar los plásticos que se utilizan en el sector agrícola, para darles una segunda vida, con los restos vegetales. Fíjate que nosotros no tenemos un problema real de restos vegetales. Las lechugas, los restos, ya te digo, o se los come el ganado o se incorporan al terreno. Pues a partir de ahí, de lechugas, de brócoli, o sea, de restos vegetales de lechuga o de brócoli, están sacando, ¿cómo se llaman?, biomoléculas que se pueden utilizar para fabricar material de envasado, fabricar plásticos reciclables, compostables, o sea, que sí, sí, se está trabajando, se está trabajando muchísimo y eso no quiere decir que no necesitemos importar o traer productos de fuera, obviamente, o sea, la circularidad exacta no existe, pero… Bueno, pues otro tema bastante, que está subiendo bastante los medios de comunicación en relación a la agricultura es un poco ese tema del mar menor, el tema de que sí, lesiviado sí, lesiviado no. ¿Eso tiene algo que ver con ese proyecto de Nitrofera? Claro. Hombre, pues nosotros, con el proyecto Nitrofera, lo que pretendemos es reducir, la agricultura es una actividad humana y obviamente tiene un impacto, nosotros lo que estamos es trabajando para reducir ese impacto. El suelo es el proveedor de nutrientes de la planta, entre ellos el nitrógeno, que es un factor limitante, o sea, tú no puedes cultivar si no hay nitrógeno, la planta absorbe el nitrógeno del suelo, obviamente hay que reponerlo, la agricultura no tiene una eficiencia del 100%, entonces tú echas nitrógeno, una parte lo absorbe la planta, otra parte se pierde por diversos caminos. Nosotros lo estamos trabajando en ese proyecto que se llama Nitrofera, que lo desarrolla el Grupo Operativo de Nutrición Vegetal Sostenible, que estamos desde el año 2018 desarrollando proyectos de nutrición para mejorar el proceso, para adaptar las nuevas herramientas que hay disponibles, estamos trabajando para reducir la dosis de nitrógeno, complementándola con abonos fertilizantes especiales, con microorganismos, con materia orgánica, utilizando estiércol de origen vegetal, es un grupo que está formado por seis empresas productoras, pero es por Cordina, y es la Universidad Politécnica de Cartagena la que aporta, da el respaldo científico a esos ensayos que hacemos para mejorar. Y estamos funcionando muy bien. O sea que… O sea que estáis contentos. Hombre, muchísimo. Abelardo, fíjate, para que luego digan que la agricultura es una cosa muy básica, ¿puede tener la agricultura más investigación o puede estar casi al par que la medicina? Pues la medicina es una ciencia, yo creo que es de las más complejas, no quiero ni mucho menos compararme con la medicina, pero vamos, si la agricultura, por ejemplo, el tema este de nutrición, yo creo que estamos incluso un poquito más avanzados que pueda estar, con las ideas un poquito más claras de lo que podamos estar tú y yo, para nuestra propia nutrición, ¿no? Claro que estamos… Además, es un sector muy tecnificado, muy tecnológico, o sea, medimos el fertilizante que aportamos, tenemos sistemas de riego localizado que permiten aportar el fertilizante que la planta necesita en el momento que la planta necesita. Igual que antes he dicho que el sistema no tiene una eficiencia del 100%, pero tenemos una eficiencia altísima, nosotros sabemos a qué profundidad llega el agua con el fertilizante que hemos aportado, de forma que puedes controlar, oye, que ya esto alcanza 20 centímetros, corto, ya no riego más, ya no hay lixiviación. Eso se hace con unas sondas que son capaces de decirte la humedad, la humedad, por dónde va la humedad, o sea, la información yo la recibo a tiempo real, o sea, son sistemas muy técnicos y que, vamos, quedan, están generalizados su uso y permiten, pues, ¿cómo lo llaman? Agricultura de precisión, creo que es el nombre que le hemos puesto ahora, pero vamos, lo venimos haciendo hace un montón de años, ¿sabes que tampoco...? Pero nada nuevo, ¿no? Bueno, pues, Abelardo Hernández, director técnico de ProSport. Abelardo, muchas gracias por tener unos minutos para hablarnos de tus trabajos, investigación y, bueno, y todas las vicisitudes que tenéis aquí en la agricultura de Murcia. No, muchas gracias a ti, Antonio, por haberme dado la oportunidad de estar en tu radio y disfrutar de tu compañía. Muchas gracias. Bueno, a nuestra compañera y compañero allí en el estudio número uno, devolvemos conexión y, en breve, con más información de la agricultura de Murcia. ¡Hasta ahora!